La etnia indígena Nube es uno de los ocho pueblos originarios de Costa Rica que ha logrado conservar gran parte de su patrimonio cultural. Un ejemplo de ello es su colorido arte, que incluye objetos como las chaquiras, las chácaras, los mazates y los sombreros. También resaltan los vestidos tradicionales que confeccionan las mujeres para su uso diario, los cuales son conocidos popularmente como naguas. Según expresa la diseñadora Nube, Raquel Palacios Ruiz, la mayoría de estas artesanías están inspiradas en elementos de la naturaleza. Y nuestra cultura es usar los vestidos tradicionales, las chácaras, las pulseras, los sombreros, todo lo que significa artesanía indígena. Además, ella explicó que los vestidos tradicionales son una de las expresiones culturales más destacadas de la identidad y del patrimonio Nube, y que su diseño, con coloridas aplicaciones geométricas, triangulares y lineales, está inspirado en los colores de las serpientes. Bueno, el vestido indígena es, para nosotros las personas indígenas es muy importante usarlo, ¿por qué? Porque antes las personas antiguas usaban los vestidos y los diseños son, son por, bueno, depende de los colores, escogemos, depende de la ropa usamos los colores. Y tanto el diseño lo usamos desde el principio por un, por un cuento que había aquí, este, los triangulitos, eso va a depender a las, a los serpientes, color, por los diseños que tiene, por los triangulitos que tiene, entonces por eso nos fuimos identificando y nos fuimos, este, identificando con el diseño. Bueno, desde pequeña lo aprendemos de nuestra mamá, de nuestra abuela, o si no tanto nos interesa, entonces vamos aprendiendo también. El valor y la riqueza cultural del arte Nube es incalculable, ya que se trata de diseños y piezas únicas y exclusivas, inspiradas en una cosmovisión de cuidado, amor y respeto hacia la tierra y a la naturaleza. Por esta razón, la UCR ha trabajado arduamente en reconocer y contribuir a preservar el legado cultural de las comunidades indígenas. Esta labor se realiza a través de la generación de espacios de intercambio y de aprendizaje, en los cuales se promueve la importancia de la diversidad cultural y de la cosmovisión de los pueblos originarios. Un ejemplo de este aporte universitario es la exposición virtual Mujeres Nube Visten su Identidad, organizada por la Escuela de Antropología, y mediante la cual todas las personas pueden apreciar y conocer el arte Nube. Lo que quisimos hacer, de alguna forma, fue más bien reconocer esa práctica tan importante de elaboración del vestido, que ha sido estudiada desde la universidad, por ejemplo, hay un par de investigaciones, pero que requiere mucho mayor reconocimiento. Entonces, esta es como más bien una muestra de nuestro deseo de reconocerles a las mujeres esa labor tan importante que realizan. Un aspecto también muy importante es que estas artesanías responden a culturas vivas. No solo son restos de un pasado, sino que también como la práctica de hacer trajes, en el caso de las comunidades Nube, es una práctica actual y que las mujeres también van resignificando, van cambiando de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con las necesidades de la cultura y es una práctica muy viva, actual, pero también ancestral. Usted puede acceder a la exposición virtual sobre la cultura Nube en la página oficial de Facebook de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Reportó para Desde la U, Tatiana Carmona.